Música Anoche, no sé a qué hora, penetraron por la parte de atrás del baño. Me rompieron los hierros con una cizalla y se llevaron los whisky y un dinero efectivo yo tenía dentro de un negocio. ¿Dónde fue eso? En la avenida Libertad de Esquina Mella. ¿Qué te llevaron? Me llevaron todos los whisky, se los llevaron y los $100,000 y pico de pesos yo tenía efectivo. ¿A qué hora nos sumaron mucho? No te puedo decir a qué hora, porque yo sería a las 12 de la noche, no sé a qué hora fue el hecho. ¿Sospecha de alguien? No, no tengo sospecha de nadie. ¿No tienes cámara? Sí, pero no he chequeado la cámara todavía, primero vine aquí. ¿A cuánto haciéndole más o menos el dólar? Vamos a los $300,000 y pico de pesos con todos los whisky que se llevaron. ¿Cómo te percataste? Cuando me abrigo, cuando entré, vi los huecos en los tramos vacíos. ¿Es la primera vez que roban? Sí, allá es la primera vez que roban. ¿Cómo es la vigilancia? ¿Pedón? ¿Cómo es la vigilancia? No, pues ya pasé a la policía cada rato, acá se metieron, parece que, no sé cómo yo lo hicieron, porque por atrás del negocio está que tiene un pasillo. Entonces, por ahí fue que ellos entraron al pasillo, no se ve cuándo estaban rompiendo, porque ahí veía que entra en el pasillo para tú ver quién estaba allá adentro. ¿Cómo se llama tu negocio? Bodega 3032. ¿Dónde está ubicado? A ver, mira, la libertad de Quina Mella. ¿Qué le pide a las autoridades? Que vamos a chequear para que la investigación se haga, a ver si damos con las personas que se metieron a la bodega. ¿Son constantes los robos? Ejemplo, para la parte de arriba, por ahí una libertad, primera vez que eso sucede, tú no entiendes nada más de vos. ¿Dónde está para atrás? Por la parte de atrás.